acá estamos preparando ya para la transmisión con un mate en la mano nuestro regulator ya estamos a punto de conectarnos con boca belgrano terminó el primer tiempo con boca arriba no ya terminó el primer tiempo si boca arriba 2 a 0 y vamos a empezar a hacer la conexión con daniel avino